Al quedar las boletas electorales con los datos de la excandidata diputada federal por el distrito 03 del PAN, Maribel Villegas, ya que de acuerdo al artículo 253 del COFIPE, establece que de ser cancelada la candidatura de un partido político, cuando ya fueron impresas las boletas electorales, se quedan con el nombre del excandidato. El PRD minimiza la situación y asegura que Villegas Canché ha perdido credibilidad al convertirse en una delincuente electoral. Rafael Quintanar González, dirigente estatal del Sol Azteca, señaló que ante la necedad de Maribel Villegas, el Tribunal Electoral podría dictaminar que se le suspendan sus derechos políticos, pues a pesar que el IFE le solicitó al PAN retirar la propaganda electoral que hay en las calles, esta no ha sido acatado, porque además el COFIPE no sanciona esta situación y el IFE tampoco les dio un plazo para el retiro. Maribel ha incurrido en una serie de irregularidades, lo cual pues ahora sí que no goza de la confianza, ni mucho menos de la aceptación de la gente, porque hoy lo que la gente reclama es honestidad, transparencia, legalidad. Y el haber incurrido en una serie de actos ilegales, porque no fue uno, fueron muchos, pues obviamente eso le resta toda confianza y credibilidad y sobre todo ética, política. En otro tema, Quintanar González dio a conocer que se distribuirán en el Estado 70.000 periódicos llamados La Propuesta, en donde el PRD da a conocer sobre el Acuerdo Nacional que contempla mejoras sociales y económicas. Con imágenes de Víctor Álvarez, informo para Notivisión, Lorena Reyes.